Iba yo una noche, se me hizo noche, iba caminando por camino, y yo sentía como que me estiraban para atrás, así sentía yo, pero no me dejaba, yo también echaba ganas, no me aguitaba, me hacía bien fuerte, cantaba, chiflaba para que se me fuera el miedo, como que yo sentía que los pelos se me ingrifaban, bueno, pero así, yo pienso que es puro cuento, no más que unos, quizás es la debilidad de uno. Buenos días, Chori, qué dice? Hey, buenas tardes, buenas noches, mi linda gente bonita, pues aquí todo este, disfrutando de una, una Budweiser, una pinta, una perra pinta, pinta y orejona, pues aquí estábamos viendo este, disfrutando de esta mañana tan linda, bonita, de un día más, este video es como un estilo video, como un tipo podcast, en estilo como podcast, ok, entonces aquí vamos a hablar de la vida de Chori, dejemos hablar de cómo creció él en la Junta de Ríos Jalisco, todo eso, y pues cosas así, Chori. Muy bien, muy buena idea, muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo fue su vida ya en la Junta de Ríos? Me tenía como seis meses, ya, a mí no me contaban, pero estoy tan jodido que, estoy tan jodido por eso, porque, porque yo, yo no era yo, ya no era de aquí, nomás que yo me trajo para atrás, y, y me dice mi mamá, que es que yo estaba, ya tiene como tres años y estaba todavía así, así, muy bonito, pero bien panzón, yo lo que puedo estar en panzón por eso, y, y que me daban, que mi papá me daba sangre de tortuga, no, 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 bueno, no me daba sangre de tortuga, sino que me daba la sangre de tortuga en la panza, ¿está buena? No, pues yo no me acuerdo, bueno, la carne si me la daba, para que yo comiera, pero, la sangre, yo no me acuerdo si estaba buena, no, porque yo no la comí, no me la, me lo estaba en la panza, me acuerdo, estaba panzóncillo y chiquito, así, el muñequito así, pero miren aquí ando, este, yo no le ganas a la vida, verdad, este, aunque, aunque, aunque tuve muy jodido, aunque tuve tan jodido, no me dejaba, no me dejaba de la vida que me, que me apachurre, yo le echo a ganas a, pues es muy chico, me empecé a trabajar, este, yo le llevaba a mi papá, a, a, a todo lo que se sembraba yo, entre, entre las piedras, iba yo arando y las piedras no más me pegaban aquí las, en las patas, pero no me rajaba. ¿Y a qué edad de empezar a trabajar? Yo empecé a trabajar de ocho años para arriba, ya, ya bien duro, es más, a la escuela, además fui una, como, tres veces a la escuela, tres años no más, porque mi papá me sacó para que, es que era mucha familia, mucha familia, y mi papá solo no podía, y me sacó a trabajar de muy chico, tú tienes que trabajar duro porque me ayudas a mantener la familia, está bien, y así fue mi vida, este, pues digo que tú, tú de la, tú de la peinada, tú de la peinada, como decía mi padre, está de la peinada. Y cuando estaba creciendo en Junta de Ríos, Jalisco, si miraba usted, ya ve que cuentan cuentos de, que hay espantos, bueno, o aparecidos, apariciones, todo ese tema. Sí, bueno, a mí me pasó cuando estaba yo morro, cuando estaba yo de unos 12 años, a mí en una, en una casa que yo venía, yo venía de, porque mi papá se iba al rancho de aguas, que era un rancho pequeño, nos íbamos allá, y yo, cuando iba por el camino, miré un gallo, que iba caminando, y se metió a una, a una peña muy grande, y dicen que allá había dinero, eso dicen después que les pregunté, si hay dinero, si hay, ahí, 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 este, metió un dinero, pero yo no en ese caso de ir ahí, porque como que sentía miedo, cuando yo vi ese gallo que iba caminando, y se metió, sí vi algunas cosas que, que pasaron, ¿verdad? pero, pero yo, un día me tocó también ir en la noche, iba yo en la noche, me tocó ser mis o noches, iba acabando por, por camino, y yo siento como que me estiraban para atrás, así sientía yo, sí, pero, cuando no me dejaba, yo, yo también echaba ganas, no me agüitaba, me hacía bien fuerte, cantaba, chiflaba, para que, para que se me fuera el miedo, como que yo sentía que los perros, se me ingrifaban, bueno, pero así, así para, yo pienso que es puro cuento, no más que unos, quizás la debilidad de uno, ¿y qué tipo de monedas piensa usted que tenían ahí? monedas york, centenarios, sí, sí, y ahorita, ¿cuánto cuesta uno? no tengo la idea, pero va a costar como unos, 50 mil, 60 mil pesos, me imagino, pero, pero si yo este, yo no, yo no, yo nunca había una lumbre, tu mamá dice que había una lumbre, un día que iban a la mañana, iban a cantar la mañana a las madres, y dice que había una lumbre, ahí, de que la del río, que se levantaba y bajaba, subía y bajaba, y dice que ahí se llevan dinero, o sea que ellos, escondían su dinero, creo que lo escondían, la revolución, porque la gente lo viene siguiendo, y cuando el que traba dinero, además se agarraba, hacia un agujero, ahí los matía, pero normalmente cuando alguien, esconde dinero así, es porque hay un cuerpo allí cerca, porque el cuerpo está protegiendo, algunos sí, según el espíritu, está protegiendo ese dinero, como una maldición, porque un tío mío, tenía dinero, un tío mío que tenía dinero, y mi papá, vino para el norte, y llegó aquí del norte, y el tío mío, le perdió una linterna, que llevaba mi papá, una batería, y dice que todo el resto, contado el dinero, él miraba por una ventana que está arriba, y si ya que sonaba, está contándolo, entonces la mañana, mi papá, cuando salió, ya iba a ver atrás las vacas, y tenía como tres vacas allá en el rancho, y atrás las aguas, dice que en la mañana salió mi tío, con una cobijita, enredado, y con un cajón, en la mano, y ahí llevaba el dinero, ya para cambiarlo, para otra casa, es lo que yo supe, está allí, porque ahí se escucha mucho, de que hay cadenas en las noches, que están, también me pasó, ruidos, de cadenas, o un niño que llora, también yo oí llorar un niño, ahí en la casa con nosotros, entonces todo eso, sí puede ser real, porque cuando uno va, a la junta del río Jalisco, que es un rancho, muy lejos, de la población, a una hora, allí no hay estación de policía, lo que yo vi, no, entonces yo me pregunto, si algo pasa allí, tiene uno que, o sea, viajar muy lejos, para agarrar ayuda, hospitalaria, o sea, ayuda de medical, yo creo que hasta ahí, en la junta de ríos, no hay ni doctor, o si hay, el doctor va a ver, hay doctores uno, si le pica una figura de cascabel, o está feo, a mí me picó, a mí me picó, porque yo andaba arando, yo andaba arando, ahí cuando, y lo hubiera, un tormenta de agua, me dijo, ya para allá, que es un ser la junta de güeyes, para irnos a la casa, porque viene la tormenta de agua, entonces cuando yo, tiene mi sombrero, y lo tiene mi sombrero, ahí lo tenía, juntos de unas piedras, entonces lo agarré, y me lo subía así, me lo eché así, me lo puse, me puse el hule, me puse el hule, mi hule, para protegerme del agua, sentía que a dos piquetes atrás, como una avispa, que era, entonces yo le, dije así, y otro, y de vuelta le hice así, lo remolí todo aquí, no supe que era, porque la tormenta de mí, nadie fuerte, entonces llegué a la casa, con el dolor, pero yo sentía como unas cosas en la boca, sentía algo adormido, y yo senté bien feo, y le dije, me dijo, además ven a comer, le dije, no es que yo sento, unas cosas que, aquí traigo como, siento como cabellos, en la boca, siento muy feo, y si es que algo me picó, allá, y que sería, dije, pues a ver si un avispa, o no sé, pero, pero le dije, yo siento muy feo, yo no puedo comer, entonces yo sentía, y sentía, sentía así unos cabellos de largos, aquí, así de largos, y me poseía, cuando acordé, me acosté, y yo no podía, yo no podía, este, estar en la cama, porque sentía muchos, muchos, piquetes donde quiera, que me levantaban para arriba, más que una señora, y ya me dijeron, este no fue avispa, me dijeron, este es un alacrán, que te picó, ya, entonces, pues ya me, me quitó mi mamá, la camisa, me la quitó, y ya, me la quitó la camisa, y aquí estaba, aquí estaba, pegada el cuero, bueno, ya no mataba, su pedazo, pero lo maté, pero si era la camisa, era de sus huevos feos, y entonces, si no sea por esa, inyección que tiene la señora, tenía una marca de alguna, nunca se me olvida, este, era, y era nomás, era ante alacrán, y yo ya, yo ya senté a morirme, porque se me tapó la garganta, y ya me aventaba pura baba, y me mataba, y don Chori, que tipo de alacrán era, era de sus huevos, de los huevos, de los malos, entonces, esa la cara, me estaba tapando la respiración, y yo sentía una pelusada, feal, yo sentía como que, pero así, largos, así, así de largos, y, pero yo ya, yo ya sentía que me iba, me estaba yendo, y ya estaba tirando la pata, porque, porque ya no empezaba el resuello, entonces, me agarraba, porque yo, yo repara, parida con la, con los, es que, con que le pican a uno, todo el cuerpo, y, me trajo una nación de bola, que me inyectara, y me inyectó, y como a una hora, me empezó a hacer este, efecto, efecto, y esa cocinada de, de veneno, me quitó, me bajó todo el veneno, y en la mañana amaneció, como todo espinado, pero ya amanecí bien, y fue la que me salvó la vida, y gracias a esa señora, y toda vive, se llama Rosa Robles, entre la Junta de los Ríos, ella, ella me salvó la vida, siento que me salvó la vida, porque tenía esa, esa cajita de, de medicina, si no, aquí don Chori, ya no vivía desde hace años, y aproximadamente, como en que año fue esto, hijo de Chihuahua, yo estaba, chaval, tiene como unos, unos, 13 años por ahí, 14 años andaba yo, estaba muy joven, entonces yo estaba joven, y no quería irme, dije, como voy a hacer, tan temprano, y, híjole, no me quedo con la, estaba triste la cosa, porque yo sentía, ya sentía que, llegaba la, esa cochinada que anda ahí, y, aquí estamos todavía, para darle guerra a mi gente, pues bueno, pero ahorita, hoy en día, como ve la Junta de Ríos, no ha cambiado mucho, bueno, la Junta de Ríos no va a cambiar, porque, en comparación a antes, en vez de, de que haya más gente, hay menos gente, o sea que la gente, la gente toda, que habíamos como unas 50 personas allí, ahorita habrá como unas 6, 7, 8, pero hay avances, hay avances como de electricidad, de internet, lo malo que ahora que, que hay electricidad y todo, no hay gente, y cuando no había nada, había mucha gente, era muy bonito, hacemos bailes, hacemos, allí, era muy alegres, venía gente de otros lados, a, hacer bailes allá, arranque a la Junta de Ríos, y ahora, hasta tienen, las calles, pavimentadas, también, pavimentadas, tienen pavimento, si, podemos hacer unos videos allá, yo ya no conocía, porque tiene como unos, 15 años que no iba, que yo no iba a este, para la Junta de Ríos, estamos, un saludo para toda mi gente, que nos está mirando, a, haciendo este video, salud para toda mi gente, que vive allí, en la Junta de Ríos, allá hay muchas, parientes, que se encuentren bien, y algún día vamos de vuelta, echamos una vuelta para allá, porque a mí me gusta mucho, ahí mi rancho, nunca lo voy a olvidar, lugar muy a la Junta de Ríos, es un lugar muy antiguo, muy antiguo, que piensa usted, cuando fue fundado, y creado ese pueblo, como en el, a ver si ocupara como en el este, en el 1800, por ahí, no me pienso que está más viejo que eso, creo, yo, si una persona, que ve este video, si pueden poner en el comentario, o a lo mejor en el YouTube dice, en el YouTube, casi no tienen tanta información, de la Junta de Ríos, Jalisco, entonces va a tener más, pero hay gente que si sabe, como de viejo está ese pueblo, y quizás ellos pueden poner, en un comentario, si ven este video, en que año fue creado ese pueblo, yo pienso que fue creado por ahí, como en 1700, quizás, y algo, entonces, es un pueblo muy antiguo, muy antiguo además, muy viejo, y ahí hay mucha historia, de muchas cosas diferentes, que pasaron, en aquellos años, y en todos los años, que siguen pasando, porque es el lugar, casi no ha cambiado, es como una cápsula de tiempo, una cápsula de tiempo, es un lugar, que nomás, se mira igual, que casi no ha cambiado, las casas de piedra, la gente las hace, y son casas, como que duran mucho tiempo, toda la vida, toda la vida, muchas vidas duran, duran la vida de su abuelo, su bisabuelo, sus nietos, de usted, hasta 300, 400 años, y ahí en la revolución, mataron a, a don Valerio, le mataron nueve hermanos, a don Valerio, era una persona muy, el más viejo de todos, allí en el rancho ese, de la Junta de los Ríos, ahí pasaban los, la gente de la revolución, por ahí, y pasaban por ahí, y como ellos tenían, tenían mucho maíz, y todo, entonces ellos allí, llegaban, hacían de las de ellos, ya, don Valerio, se le escapó, porque él andaba en un mandado, cuando llegó, ya había, ya había, ya yo toda su familia ahí, tirada, muerta, muy triste, pues allí, en la Junta de los Ríos, era como, el, como le dicen aquí, el, el Wild Wild West, como, uno, tiene la ley en sus manos, ya, o sea que la gente hace la ley, así era, así era la Junta de los Ríos, si alguien, si algo le pasa a una persona, si tal persona mata a una persona, o, algo pasa, entre esas personas, los hermanos de la familia van, y fusilan a esa persona, ah, verdad, o sea que ellos toman la ley, tomaban la ley, y hoy en día, no sé cómo está la cosa, como hoy en día, hay mucho, mucho gobierno ya, y es lo bueno, pero, es duro en aquellos tiempos, la gente se peleaba por cualquier cosa, que por cualquier cosa, se peleaban, o se mataban, es muy peligroso, en aquellos años, había muchas muertes, ahí por los ranchillos, ahí siempre se peleaban, por cualquier cosilla, si, miraste a mi mujer mal, ya, te encontré con mi hermana, te encontré con mi mamá, y todos estaban empistolados, yo me acuerdo, yo me acuerdo, nunca se me olvida, a un amigo mío, lo mató el, nunca se me olvida, lo mató el, el, el papá de la, de la novia, y, estaban viviendo con una muchacha, y lo hay ahí con la novia, este, están platicando ahí, y luego ahí, le estaba la pistola, estaba triste la cosa, entonces, era, era muy difícil antes, había mucho respeto pues, pero la gente tomó todo el tiempo, ha habido problemas, si, la Juta de Ríos, un lugar muy bonito, muy bello, pero lleno de historia, lleno de muchas historias, de pura desgracia, muchas cosas pasaron ahí, y lleno también de historias, de éxito, y de pues felicidad, hay mucha gente que se conoció allí, su primer pareja la conocieron allí, y hasta hoy en día, todavía están juntos, muchas de las familias que están allí, verdad, y este, juraron amor eterno, y hasta ahorita, todavía siguen juntos, muchas familias, hasta ahorita, es cierto, sí, bueno, aquí está una experiencia, yo soy uno de ellos también, y también muchos de sus familiares, de ustedes, o de acá de la familia de nosotros, así, verdad, la familia Robles, Guzmán, Bonilla, Alaniz, todas esas familias, Villagrana también, que también estaban viviendo allí, en la Junta de Reyes, que ahí crecieron ellos, y toda esa gente, los bisabuelos, y todo lo demás, no, pues yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que tío mío, él tiene mucho dinero, tiene mucho dinero, y lo tiene guardado, lo tiene guardado en un cerro, el dinero, y, y ese dinero, que tenía él, los acaba soldear, y la gente, lo estaba guachando, alguna persona, lo estaban viendo de lejos, lo estaban viendo con los gemelos, para ver qué hace con el dinero, lo escondía, y ese tío mío, me acuerdo yo, que comía puro maíz, hablamos, que se agarra con un comer, le daba lástima, gastaba una moneda, de las que tenía, del 7 de 0, 20 o no sé cuál sería, de oro, que la da lástima gastarla una, entonces, él se fue para una, para una sierra, a la vivión en la sierra, por un tiempo, y de repente, le llegaban unos enmascarados, y se fregan todo el dinero, así nomás, nomás, ya se hallan, ya tienen, bien vigilado, y, pues ya admitió, se enfermo, le pegaron las viles, se enfermo, y se nos fue, se nos fue el tío, y así es la cosa, mi gente, este, había mucha gente, en un rancho que tengan, billete, que ganaban, nada ganado, ellos ya no tenemos nada, nosotros tenemos la pura hambre, encima nomás, y no piensa ir usted para allá, para vivir en la vuelta, en el río, pero de vivir ahí, en el rancho, yo pienso que ya no, ya no sería yo este, no, ya no sé, porque ya como que ya no voy a hallar, es que ya estoy impuesto a lo de aquí, a la vida de Estados Unidos, si, ya estoy impuesto, y se impone uno, entonces a mí, a mí lo que me importa, es que, me gusta sembrar, tomatillo, chile, y mi milpa, ustedes como verán aquí, mi milpa, y, cuando tenga otra, cuando tenga otra quebrada, de que voy a ir a hacer un trabajito, lo hago, pero no quiero, agarrar trabajo de planta, como part-time, ah, part-time, porque, porque, hay muchas amistades, que vienen a visitarme, que me les quedo de un espacio, entonces, pues me gusta mi trabajo, que están haciendo, mientras me gusta, muy bien, bueno, pues ya llegamos al final, de este, episodio, es el primer episodio, del podcast, de Chori, vamos a ver, si podemos hacer otro, enseguida, ya más diferente, les mandamos un saludo, a toda la gente, que miró este podcast, y a este, ojalá que les guste, y denme un like, y saludos para todos ellos, y gracias por, ver nuestros videos, y pláticas, que tenemos ahí, de lo que pasó, en aquellos años, y tenemos mucho más, todavía, que platicar, porque, a mí, hay más, donde yo vi los espantos, pues hay más partes, pero, ya enseguida, en otra vez, les contamos la historia, adiós mi linda, gente bonita, ahí estamos Chori, gracias por estar, en el episodio, número uno, del podcast de Chori, aquí estamos mi gente, bonita, un aplauso, gracias por ver el video, adiós,